¿Cómo fue? Me cansé del vacío y quitaste la red Pero el golpe me hizo entender Que tus sueños no eran los míos ¿Qué más da si mis lágrimas no te abertaron? Si las reglas del juego cambiaron Nunca tuve una oportunidad Pero pude seguir y aguantar la trisfeza De verte partir, intentando olvidar Lo que un día sentí Me cansé de llorar, pero pude enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir Si tus labios un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían, tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto Ya no te preocupes por mí Al final, como a todo el que quiere volar Solo pude dejarte escapar Sin saber en verdad los motivos ¿Qué más da si mis lágrimas no te abertaron? Si las reglas del juego cambiaron Nunca tuve una oportunidad Pero pude seguir y aguantar la trisfeza De verte partir, intentando olvidar Lo que un día sentí Me cansé de llorar, pero pude enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir Si tus labios un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían, tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto Si no te preocupes por mí Al final, en el mercado Todo atrás No pude seguir y aguantar la tristeza De verte partir Y tuve el valor de seguir Si tus labios un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían, tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto No te preocupes por mí Por mí No te preocupes por mí